El Día de las Operaciones en Ecuador ha sido una oportunidad para conversar sobre la importancia de la efectividad en el desarrollo de nuestras operaciones. Y es importante tener una conversación directa contra nuestras entidades ejecutoras, con nuestros especialistas sectoriales, sobre cuáles son esos factores que están incidiendo en poder alcanzar los resultados esperados. Creo que el compartir experiencias es una tarea más enriquecedora para todos los equipos. ¿Por qué? Porque todos pasamos por los mismos problemas. Unos podemos superarlos de una forma, otros tomarán otro camino. Efectivamente, podemos avanzar, podemos hacer las cosas mejor. Y que es importante tener el compromiso de todos los que estamos ejecutando los contratos de préstamo con bien. El financiamiento es muy importante, pero también igual de importante es la asistencia técnica y el conocimiento. Creo que es sumamente importante, no solamente el conocimiento técnico, sino también el conocimiento operativo. Una evaluación de impacto significa ver si logramos cambiar la vida de la población que estamos atentiendo. Hemos estado innovando con respecto al tipo de evaluaciones que hacemos. No solo las evaluaciones de impacto, sino los enfoques que pueden tener esas evaluaciones. Una evaluación de impacto con enfoque de UDS, una evaluación de impacto participativa, que nos permita ver si es realmente las condiciones de vida de la ciudadanía cambiaron. Agradecer a mí por este esfuerzo y al gobierno nacional por este esfuerzo, lo que me parece que está en el camino correcto de poder juntar a las unidades coordinadoras, ¿cierto?, para hacer el seguimiento, extender el proceso de ejecución de esos proyectos, me parece totalmente saludable. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación, están comprometidos en lograr y dinamizar la ejecución de los proyectos de inversión, efectivizar y utilizar los saldos no desembolsados en los tiempos acordados, a fin de garantizar los resultados programados. La idea es que haya un mayor énfasis en cuidar la construcción de una matriz de resultados en cada operación y que además podamos medirlos a lo largo del tiempo, tomar decisiones y podamos al final tener un impacto de mediano plazo. Se pueden alcanzar resultados en la efectividad de las operaciones que financia el banco, porque a través de su conocimiento y experiencia en temas muy puntuales de saber con quién hablar, cómo planificar, cómo coordinar y cómo anticipar, se logran los resultados que buscamos en cada uno de los productos de las operaciones que financiamos.